Ya se va a tiempo para no llegar a este inicio Eso es una magia, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos Estamos en Casablanca, restaurante, balneario, espectacular Con una brisa sensacional en el norte del departamento del Valle del Cauca Estamos en La Unión, un municipio representativo de nuestra Colombia Donde todo el mundo viene a visitarnos, a saludarnos Y a pasar momentos supremamente agradables Y nos encontramos con Maíto Guzmán, ¿qué tal Maíto? Un saludo muy especial para usted y bienvenido Otico, de verdad, muy contento, muy morcio Estoy es anorado, como se dice aquí con mis amigos Que vienen a acompañarme Al igual estar aquí con usted, hombre, ya de alta trayectoria en RCN Bueno, muchas gracias ¿Ya cuántos trabajos musicales tiene en el mercado? Ya tenemos, en el mercado tenemos 17 temas ya, gracias a Dios Incluyendo el inquieto que es, hermano Yo sé que va a ser un tema insignia de Maíto Guzmán Muy contento con él Muy bien logrado Y pues, hombre, esperamos seguir mejorando cada día más Perfecto, ¿el primer video que grabó cuál fue? El primer video que yo grabé fue el video de la Astuta Y aquí precisamente, aquí en este balneario Tuve la oportunidad de grabar el video lejos, bien lejos Pues, hombre, gracias con la colaboración aquí de Don José Arisizábal Sí, el video, pues muy bien De verdad que muy bien Hace un mes y diez días salió al mercado Y créame que tiene muy buena aceptación Qué bien, veo que aquí está compartiendo créditos con Carlos Sánchez Es de aquí a la Victoria Valle Que ha pasado ya por orquestas como la Reforma de Cali Ha estado también en varias orquestas Y es un gran amigo, de verdad que sí Y, hombre, cuando le mostré el proyecto no lo dudo Y grabamos ese tema Bueno, me alegra mucho ¿Y él ya grabó profesionalmente? Él ahora grabó, hizo unos covers de Darwin Yo es Pararé, Tú Cambiarás Que aprovecho para irle haciendo propaganda Porque es que es un buen amigo No me abandona tampoco Es de la gente que no es doble con uno Entonces me siento muy feliz cuando hablo de él Bueno, Mayito Invitemos entonces a que nuestros amigos televidentes Nuestros amigos que nos están viendo a través del canal YouTube Puedan saber qué canciones trae el nuevo álbum de Mayito ¿Cómo se llama y dónde lo pueden encontrar? Claro que sí Ya lo pueden encontrar en todas las discotiendas Tenemos El Inquieto Te cuento amigo La embarraste y feo La astuta Víctima de Cabaret Aún te quiero que fue Me sonó muy bien para acá para la parte de Girardot Estando en los primeros lugares Está Víctimas de Cabaret Un tema también con buena aceptación Sufrí yo tanto Bueno, todas composiciones de Mayito Guzmán Como lo acaba de decir usted El Inquieto Es una canción que se logró en Bogotá con Ray Fonseca Ya un tipo ya muy reconocido Como temas como La Última Flor Él mismo ha grabado Y he tenido la oportunidad de presentarle este proyecto Le gustó Me hizo la producción Y aparte de eso me le metió coros Que eso me da a mí Pues me ha hecho alegría De que él haya querido meterle coros pues a un tema de uno Entonces me siento muy contento y muy complacido de verdad Y hermano Y ya para terminar Quiero dar un saludo muy especial a dos personas Que se han portado súper bien Tenemos a Don Libardo Montaña Don Ramón Valero Y hombre Y a toda la gente que se ha portado bien con Mayito Guzmán Los llevo en el corazón Muchas gracias Bueno, con la cámara de Ramón Valero Muchas gracias Esta fue una nota Con Mayito Guzmán Presentando El Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.